que tal youtuberos como vieron en el título del vídeo hoy les traigo un nuevo auto solo de ff para su gteas a android y se trata de un jaguar xj 220 de 1992 este auto fue sugerido por el usuario ren bueno sin nada más que agregar continuemos con el vídeo y recuerden que si van a subir el auto dejen mis respectivos créditos y dejen mi vídeo como link de descarga para que así el canal crezca bueno ahora si continuemos con el vídeo i love everything fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Espero que el video les haya gustado Si es así dejen su like Compártanlo y suscríbanse Bueno sin nada más que agregar Nos vemos en un próximo video Cuídense y hasta luego